Hola Juan Reinaldo, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué rápido Juan Reinaldo, ¿eh? Rapidísimo, crack. Hola, Julio Díaz, ¿cómo estás, compañero? Bienvenido. Gracias por la compartida. Bienvenido, muchachos, al último capítulo probablemente de Pac-Man, donde estamos avisando que estamos en vivo y en directo. Ophelio, crack, compañero, ¿cómo estás? Vamos a continuar nuestra gran aventura de Pac-Man. Vale, nos queda el último mundo. Eso es lo que parece. Teo, gracias por el pulgar arriba. Eso es lo que parece que nos queda el último mundo de este juego maravilloso Pac-Man World, que lo trajimos gracias a los seguidores, gracias a ustedes y para ustedes. Así que aquí lo habíamos dejado y vamos de ahí inmediatamente. A la primera etapa de este mundo necesitamos una llave y las letras Pac-Man. Julio, gracias por el pulgar arriba. Tiene que ser, sí o sí, el mundo más difícil. Obviamente, si es el último, tiene que ser el más difícil. Pero vamos a ver cómo nos va. ¡Ay, fantasmito! Al tiro, al tiro. Vale, empezamos con todo. ¿Dónde vas, papá? Vale, vale, vale. Hay que ver qué hay acá. Una moneda Pac-Man había. Gracias por los pulgares. Estaba viendo el video donde tienes que recolectar 999 monedas de hace dos años. ¿Ya hace dos años subí ese video? Wow. Gracias a ese video también llegó a harta gente. Hola Arturo, ¿cómo estás, compañero? Vengo del video del nivel de la puerta oculta. ¿Qué te pareció, compañero, a el sheriff de Super Mario Maker 2? Tengo miedo, chicos. Gracias por el pulgar arriba. Victoria, ¿cómo estás, señorita Victoria? Bienvenida. La cereza que no la tenemos de hoy, pantalmitos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Cereza? Cereza. Hola Diego, Diego, ¿cómo estás, compañero? Bienvenido. Dios mío, lo que podría ser el último episodio de Pac-Man. Creo que sería el último. Así que hay que darle con todo. Demonius. Aquí descansando. Qué bueno, qué bueno que se pueda descansar. Es lo ideal. Guaca, 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 guaca. Qué maravilloso. Luis, compañero, ídolo, macho alfa, espartano, titán. ¿Cómo estás? Gracias por el pulgar arriba. Desapar. Desapar. Ok, desaparece, menos mal alcance a saltar. Toma. Mucho, chino. Me falta la fresa. Espera, pero el pulgar arriba es Jorge Ramón. Cómo estás, compañero. Fresado. Muy lindo el pulgar. No hay que decir César, ¿cómo estás compañero? Gracias por el pulgar arriba, bienvenido El cheris de la moral y la decencia No, mira, todos hemos hecho alguna vez Alguna vez pusimos una puerta puta O algo así Yo tuve un nivel hace algunos años Así en Mario Maker 1 Obviamente después se borró y todo Cuando recién estaba empezando a jugar Cuando recién estaba aprendiendo Que tenía sus cosas malas Pero una, bueno Obviamente uno aprende esas cosas y ya no lo hacemos Uy Pero ahí vamos Lo importante es no cometer esos errores De moño Escucha, ahora no sé si era para acá Bueno, lo normal es que fuera para allá, ¿no? Nos caímos, güey Lo importante es que ya tenemos la llave Se devuelve Sí, sí, sí Es difícil calcularle, tío La, 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 la Vale, denos nuestro bonus Vamos por allá Solamente llevo la P del Pac-Man La, 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 la Maldita sea Tenía que topármelo de frente Bueno, sí, está difícil Si estoy sincero esto Tengo que intentar pillar la mayor cantidad de cositas aquí Sin que me molesten estos fantasmas feos ¿A dónde va, papá? Gracias, por el pulgar arriba, Ronald, compañero, ¿cómo estás? Guaca, 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 ven para acá tú Tú también ven para acá Gracias, por el pulgar arriba, Antonia, ¿cómo estás? Antonio, Antonio, perdón ¿Cómo estás, Antonio? Gracias por el pulgar arriba Que leí una, perdón, perdón, perdón Darwin, ¿cómo estás? Gracias por el pulgar arriba, compañero Ay, eso no me lo esperé Así está difícil ¿Tú qué tal? ¿Bien aquí? Parece que jugando el último episodio del Pac-Man El último mundo, por lo menos Qué mal cálculo Para nada, estaba jugando Pokémon y maté a Articun, ¿no sabes cómo hacer para intentarlo capturar? ¿Qué Pokémon está jugando primero que todo? Pastamos por ahí Este Pac-Man está para Nintendo Switch Está para Nintendo Switch, para Play, para Xbox Está para todas las plataformas, en realidad La remasterización del Pac-Man World Jesús, ¿cómo estás, compañero? Gracias por el pulgar arriba Bueno, bueno, una bomba Vamos a hacer Uh, pesado Pac-Man, me mueve las patas Pac-Man, me mueve las patas Anda con super bolas Y intenta paralizarlo, dormirlo O algo por el estilo Y a tirarle Pokébolas, Pokébolas como locos Hasta que se capturen Así es básicamente Es legendario, así que los legendarios cuesta Mucho atraparlos, así que vas a tener que tener paciencia Andrés, gracias por el pulgar arriba Aquí va a salir el melocotón Bueno, ahí está el melocotón Era obvio Uy, como se lanzó, tío Se lanzó con todo La pinche pelota Gracias por el pulgar arriba Diego Díaz, ¿cómo estás? Bienvenido Realmente difícil Sí, estaba difícil ¿Por qué hay un agujero ahí? Vale, tomé la letra C Por lo menos Eso no me lo esperé ¿Hay un agujero? Ay, hay que probar Ay, Dios Pasé a llevar el botón de brinco Cuando presionas dos veces el botón de brinco Pasa eso ¿Ya te pones pulgar arriba? Karen, ¿cómo estás? Ay, Dios Pesado Vale, me sirve Gracias por el pulgar arriba David López, compañero ¿Cómo estás? Bienvenido Estoy viendo Estoy viendo Si me falta algo Olvidos, caminos Hello Dios Vale Qué miedo Ah, mira, tengo una pelota aquí Guaca, 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 guaca Guaca, guaca Ah, vale Son dos pelotitas Claudia por el pulgar arriba Marcelo ¿Cómo estás, compañero? Claudia por el pulgar arriba Luis Eduardo ¿Cómo estás? Bienvenido Bienvenido muchachos A este final de Pac-Man O eso parece, por lo menos Cita, casi preciosa Gracias por el pulgar arriba Mire cómo corre Pac-Man Mire cómo corre Pac-Man Mire Yo en la trotadora Se escucha un poco de ruido muchachos Porque afuera están jugando niños Están de vacaciones, ¿no? Por las fiestas patrias Entonces aprovechan de jugar Afuera de mi ventana Gracias por el pulgar arriba Stalin o no? Stalin Pégate, pégate, pégate Ahí está la chirimoya Bueno, para mí esta es una chirimoya Esa fruta, ¿eh? No sé qué es la chirimoya Te parece una chirimoya Mira, ahí apareció No se activaba con el Pac-Man grandote Corre como Naruto Eso no me lo esperé Pelotita Pelotita ¿Pero por qué no llega? ¿No llega? Oh, no me puedo frenar ahí No puedo hacerlo ahí Tengo que calcularle justo Que ahí no va a llegar Pasa de largo Oh my god Eh, no, no Cómo que fácil, hombre Oh Sí tuvo difícil eso Tengo una vida Me Puedo ser mejor Vale No es un piso guardado Ya como subo acá Por las piedras Ay, hombre Ah, no puedo ¿No se puede ahí? ¿Qué está difícil? Está difícil el mundo Vale Solamente nos falta la N ahora Rebota Pac-Man Ok No hay nada No hay nada Se que había algo por ahí No hay nada No hay nada no falta, me falta la N ay, siento que la N puede estar en cualquier lado porque hay una piedra así aquí sospechosa esa piedra ¿por qué está así esa piedra tío? pesados, no, déjenme no, no me querían dejar ahora no son tan poderosos gracias por expulsar arriba Juan Martin ¿cómo está? crack ok y ese cálculo de brinco ¿qué fue? Ruben Gallardo ¿cómo estás? gracias por el pulgar arriba crack ese super cálculo ¿qué fue? me voy a caer está difícil calcularle ahí a ver por el pulgar arriba aquí hay del zip compañero ¿cómo estás? hay algo ahí vamos a ver hacia dónde nos lleva eso vamos a ver hacia dónde nos lleva eso no 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 si es difícil el bonos gracias por el pulgar arriba José Salazar Compañero ¿cómo estás? el tragaperras Gardia Mariel, ¿cómo estás? Gracias por el pulgar arriba. Salía como fiebre de no sé qué. Es increíble que lo haya fallado. Final de Donkey Kong 64, ya lo hicimos. Alexander, ¿cómo estás, crack? Gracias por el pulgar arriba, son malísimos. Bueno, se hizo lo que se pudo. Vale, desbloqueamos otra etapa. ¿Sacamos todo? Pues creo que sí. Bueno, dice... Episodio... Vale, ¿qué es lo que tenía este? Pues joder, ¿tenía la letra Pac-Man y la llave solamente o tenía algo más? No me di cuenta. No me di cuenta si tenía llave o no. ¿Opciones? ¿En serio? No. ¿Aviso de copyright? ¿En serio? Vale, pero el pulgar arriba, Daniel. ¿Cómo estás, compañero? Estos pantalones como los odios, chico. La cereza, la cereza. Me va a hacer bajar. Pechinada, wey. Vale, ya sé. No, 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 no. ¡Otraificado! ¡Otraificado! Toma, ya te creo. Bah, podía haber algo, que se yo. Vale, lo puedo derrotar con eso. Aquí te vi moneda Pac-Man. Vale, por lo menos no es tan rápido. Eso es bueno. Ah, mira. Vale, ya vi lo que había ahí. Está la P. Perfecto. Para acá, para acá, para acá. Muere pesado. Una vida. No sirve. Gracias por el pulgar de arriba. Carlos Benavides, ¿cómo estás, amigas? Bienvenido. Gracias por el pulgar de arriba. Dante Inferno, compañero, ¿cómo estás? Bienvenido. No, no. Para acá, para acá. Pesado, pesado, pesado. Vale, creo que abajo sí hay algo. ¿Qué es lo que hay aquí? Bueno, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. caminos hacia abajo víctor ribera gracias por el pulgar de arriba vamos para allá tenemos la letra a también maravilloso una araña me equivoqué me enfoqué mal aquí viene ay qué miedo eres un grandísimo estúpido vamos a verte pero la llave todavía no la tengo así que donde estará la llave ah no me deja subir necesito la llave viejo viejo voy a dar el punto de control ahí voy a tener que volverme nomás la llave no la encuentro a lo mejor está acá con las demás cosas ah increíble ah increíble Ah bueno Cuesta mucho atinarle Está difícil Pero Pac-Man Maldito ¿Por qué te caíste? No saltaste Sebastián Gracias por el pulgar arriba A ver No sé No sé Es que no sé dónde está la llave Necesito la llave Y todavía no la tengo Ese es el El problema Entonces la llave todavía no la saco Benjamín Gracias por el pulgar arriba No la había abierto la llave ahí ¿Cuándo la llave? ¿Cuándo la llave quedó ahí? Vale, vale Ya la tengo Ya la tengo Vale ¿Cómo estás hoy mi pana? Bien mi pana ¿Y tú cómo estás crack? ¿Cómo van las celebraciones Ahí del día de la independencia? Bueno, el día del mes de la patria Perdón No hay ¿Cómo van las gramos? ¡Gracias! 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 No alcance a arrancar ¿Qué juegazo está jugando? ¡El NBA! ¡Gracias! Arranquenlo más, asquerosos Gracias por el plugar de arriba Yo podría morir tranquilamente ahora Gracias Juaco por el plugar de arriba Sí, sí, a acabar Kevin, ¿cómo estás compañero? Gracias por el plugar de arriba, crack Hijo de Dios ¿Me puedo ir hacia abajo? Ok Me llamó la atención este porque está acá ¿En serio solamente para este? Bueno Algo es algo Toma No, 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 no Gracias Cristian Muñoz, gracias por el plugar de arriba Compañero, ¿cómo estás? Bienvenido No te caigas, pelota asquerosa Oh, maldito Chacado Hay que ver toda la posibilidad Limón con moñito Ahí está la llave, chicos ¿Cómo llegamos a esa llave? Limón con moñito, limón con moñito Para acá tiene que estar el limón con moño O eso creo Queremos el limón con moño Hijo de Dios, me aplasto Ahí está el limón con moño César, ¿cómo estás, crack? Gracias por el pulgar arriba A ver si en este último directo de Pac-Man Si es que es el último, que yo creo que sí Estamos ya en el mundo final Llegamos a los 100 pulgares arriba A ver si podemos hacerlo, chicos Sería extraordinario Ahí está esa llave Interesante Hola, chicos Ya vine Frutilla para Metal Pac-Man Nos faltan las frutillas Gracias por la compartida, chicos Muchas gracias por el pulgar arriba, Daniel Martín Me voto ¿Para qué quiero a Metal Pac-Man? La M Nos saltamos la N, entonces Oh, muchachos Nos saltamos la N ¿Dónde puede estar la N? Nos saltamos en algún punto la N Hay que buscar esa N No entiendo Saludos, Lalo, ¿cómo estás? La M ¿Dónde está la N, maldita? A ver, quizás más adelante O acaso tenemos que devolvernos ahí Yo no había sentido que me haya saltado algo O eso creo, por lo menos Vamos a sacar eso todavía ¿Dónde dejamos la N, entonces, chicos? O sea, la N La C Me salté la C Pero ¿dónde estará la C? Gracias por el pulgar arriba, César ¿Cómo has estado? Bien, gracias Todo bien No entiendo para qué será el Metal Pac-Man ¿De qué me sirve el Metal Pac-Man? Tiene que servir para algo ese Metal Pac-Man No sé si no No encuentro sentido ¿Alguien sabe dónde está la C? La letra C aquí Lo más lógico es que estuviera por aquí Yo tampoco la veo Ah, ahí estará esa letra C Nosotros venimos de acá abajo No, si siento que ese Metal Pac-Man es para algo Pero no sé para qué será ¿Será para empujarlo ahí? Tiene que servir para algo este Metal Pac-Man Si no, no sirve para nada Ahí estaba, ahí está, ahí está, ahí está Sí, era para eso el Metal Pac-Man Vale, vale, vale No podemos ir, boludo No se veía en realidad, ¿no es cierto? A lo mejor solo se veía cuando usaba a Metal Pac-Man Bueno, lo importante es que ya la encontramos No vamos No mames, wey Campanita de Perú Ahora tenemos la A ¡No! ¡Te caigas! 631 días, César Gracias por tanto, compañero Yo soy, crack Gracias por la compartida Hace tiempo no te veía por acá ¿Cómo estás? Gracias también por el pulgar de arriba La manzanita de Perú La N, vale Claro que nos faltaba, papá Y le pegamos Y creo que sacamos todo aquí ¡Majito, muchachos! Buenas tardes, cari Buenas tardes, crack Gracias por activar también el Notify El Notify Ok, este Ah, lo completé No sé cuánto tenía que sacar Pero qué bueno que lo completé El Tragaperras A ver cómo nos va No me importa aquí sacar Esto es para sacar más vida Ni siquiera si es para puntos Yo soy, 1091 días Gracias por tanto La última Mira, salí, banana Bueno, mira Sacamos una doble fresa Una doble frutilla ¿Cuántos puntazos tenemos? ¿Cuántos puntazos tenemos? ¿A ver cómo vamos? Uh, papá Cada vez menos Sí, sacamos todo aquí Uh Aquí tenemos que rescatar A Miss Pac-Man, ¿o no? Sí, aquí rescatamos A Miss Pac-Man La llave Y la letra Uh, muchachos Cada vez queda poquito Vayan dejando su pulgada Revisión compartida Por favor Episodio peligro de muerte Peligro, peligro, peligro Peligro, peligro Vaya temazo, ¿no? Ok Solamente con bombas Puedo destruir eso ¿Vas a tirarme algo feo, papá? ¿En serio ¿Estaba eso ahí? Y la letra P También está Vale ¿A dónde vas? ¿Para dónde vas? La quinta Que no la tenemos Pero a esta No Es la moneda Pac-Man No era la quinta ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Guaca, 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 guaca A todos a todos a todos a todos a todos a todos vamos a atriz Ah, tío Cuesta hacer esto Pero lo logramos El melocotón Eh, nube cochina Madre mía, la nube, ¿no? Necesitamos el melocotón, chicos Ok, pero ¿y el melocotón? No Acá está el melocotón No No No, quería atacar ese punto No es el melocotón No, ya no, ya no hay voy a morir y aparezco al otro lado mucho mejor este me va a llevar a la frutilla tenemos la C perfecto Pac-Man apenas ah apenas Pac-Man saltando dejen de ser tan fofo Pac-Man por favor dejen de ser tan fofo Pac-Man de ser tan fofo Pac-Man de ser tan fofo Pac-Man c m cruise mas o menos segundo Antwort pego el rayo No sé si me convence, pero no. La chirimoya. Necesitamos la chirimoya, muchachos, hay que ir por allá. No puedo saltar por ahí. Hay una manzana. Aquí hay una manzana, ¿no? Hay una llave. La chirimoya, la manzana y la llave. No me dejó avanzar para allá. Ya veo a Miss Pac-Man, la vi. Estaba al fondo. ¿Qué fue eso? Creo que veo la chirimoya hasta abajo. La pregunta es cómo lleva la chirimoya. Bueno, la manzana por lo menos ya la vemos. No me traigas hasta acá si no he sacado lo demás. Esto es malo. Vimos la N y la manzana, pero no supe cómo sacarla. No me traigas hasta acá. 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 Vamos primero a lo primero. La manzanita. Las letras ya las tenemos, eso es bueno. Ok, hay que bajar ahora Muere, cerdo Pequesado Vale, ahí está la chirimoya La pregunta ahora es cómo sacamos la chirimoya, papá Una naranja, joder Soy un idiota No, me pegó ese murciélago horrible Ok Pesado Vale, ahí está la naranja La naranjota Vení para acá, naranja Supongo que ahora le puedo pegar el número 3 Ah, el número 3 ya lo pisé Víctor Hugo, crack, ¿cómo estás? Gracias por explicar arriba Vale, eso para sacar la chirimoya, ¿no? Ven acá, chirimoya Sabía que iba cambiando O sea, cambiando, que se iba corriendo despacio la cosa Tengo miedo Vale, esto va acá Acá tengo un punto de control Ya tengo la llave Pero ya la vamos a hacer ahora A ver tú, guardián de la llave Último bonus de estos Será dificilísimo, me imagino No, 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 no Eso no es un mal Por favor, lo voy a hacer No es un piloto Yo voy a hacer No veo No veo Hay un piloto Ellos Las manos Las manos Vadas No es un piloto Y ya Yo puedo ¡Suscríbete! 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 un beso sabía que lo conseguirías cariño ahora vamos a ocuparnos de Tockman ah, yo ya me voy a acompañar bueno, voy a ocuparnos y me deja botado como es la cosa ¿y sacamos todo? ¿habremos sacado todo? a ver, a ver, a ver bueno, primero el bonus no, no, no no, no 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 plátano, maldito ¿lo hice? no, se acabó el tiempo pensé que lo había hecho tarirarita tararara ah, la naranja Thompson viejo, casi sale pa, 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 pa dos chirimoya algo salvo ojo villano final muchachos ¿será villano final? evidentemente evidentemente sí, sacamos todo a ver tú ¿qué me dices cariño? bienvenido cariño sabía que vinieras a rescatarme no, de nada cariño episodio guarida de Tockman vamos a ver Pacman bueno contra Pacman malo Tockman será lo último que veremos episodio guarida de Tockman ay, debe ser dificilísimo hola a todos ha llegado nuestro héroe el único e inimaginable ¿Picman dijo? Tockman Tockman, hola creo que me toca a mí aquí está Pacman y realmente está Pacman ahí ¿no? cuidado, a ver cómo se pelea contra él ¿alguien pasó el Pacman War? ¿sabe cómo era esto? ¿qué tengo que hacerle? ¿qué tengo que hacerle? creo que no fue buena idea eso ¿qué tengo que hacerle? a ver toma esto Pacman ve a machacarlo ah, bueno ahí me dio algo ah, me dan ellos pero no entiendo ¿cómo quiere que lo machaque? ah, sí tengo que tirarle bolita ah, sí tengo que tirarle bolita me da más energía ¿no? me da más energía ¿no? ok, ok primera fase la primera fase no lo vamos a ganar así ¿qué hace de metal? Metal Tockman ¿quién te conoce Metal Pacman? tú ¿tú? oh ya, là ¿qué? A ver, todos me dan energía cuando estoy a punto, pero, ¿qué tengo que hacer ahora para golpearlo? ¿No? ¿Cómo le hago daño, mano? ¿Cómo le hago daño ahora aquí? Conviértete en Metal Pac-Man. Me dieron mucho, pero, ¿y de dónde me convierto en Metal Pac-Man? En Metal Pac-Man. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De dónde lo he convierto en Metalpagma? Yo creo que ese tengo que tirarle, pero se demora mucho en cargar Ah, y ahí vi uno que se... Un poco cambié las cosas por papá Me van a ganar, mi esposa Ok, me tardé mucho en descubrir eso ¿Pero solamente lo puedo golpear con Metalpagma? Si soy Pacma normal igual lo puedo golpear ¿Pero no lo puedo esquivar? Oh my god No, 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 no Me cuesta mucho esquivarle ese ataque ¿En serio me pego? No, 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 no No, 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 no Ahora la Helga me da poder para recuperarme Vale, aquí debería darme a Metal Pac-Man, ¿no es cierto? Buen, cuesta mucho esquivarle, no, cuesta mucho esquivarlo, je, tuve suerte. Tengo que estar bien alejado de... Dale, profesor. Tengo que estar atento cuando tira el metal. Tira el metal. Dale... Joder, Dios. A ver, a ver, unos tiros, unos tiros Pesado Metal Pac-Man ¿Será el último? No lo creo Dios mío, ¿y ahora? ¿Y ahora, muchachos? Se hizo gigante, viejo ¿Y ahora qué chingado hago? ¿Tengo que esperar? ¡No! ¿Cómo lo freno? Tenía que irme al centro Me queda uno más, ¿no? No me quedan bolitas Maldita sea No, desde mi esposa es lo último Voy a tener que volver a hacer toda esta batalla Ya no puede ser, viejo ¿Qué hago aquí? ¿Tengo que subir por la mano? No, pero ¿qué hacía ahí, viejo? Uno no sabe ¿Qué hacía ahí? No entendí Es injusto ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué me indicaba hacia arriba? ¿Cómo subía hacia arriba? Pero centón ¿A dónde le hacía el centón Si estaba pequeño ¡Qué hacía ahí! ¡Oh, mira! ¿Dónde le hago el sentón? O sea, tengo que derribarlo con las patas Y después ¿Qué es lo que tengo que hacer o cómo tengo que subir? Voy a preguntar, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¡Suscríbete! 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 Bueno, me sirve que lo vuelva a hacer Tengo suerte Me podría dar las 3 aquí No he usado ningún Pac-Man para que me recupere ¡Vamos! A ver muchachos, aquí necesito ayuda Que no entiendo bien como hacerlo aquí O sea, lo derribo pero después de derribar lo que hago ¿Cómo me subo a él o qué onda? No voy a marcar! χ- sj- Ew- J- 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 Megaido, 안될 rekare Ok, aquí lo voy a botar Sí tenía que subir en él Pero pégale weón Me helga Vale, helga No, ¿qué fue? No, viejo, no, mentira Mira, le alcancé a dar igual ¿Qué me iba a estafar ahí a mí? Toma, ¿le ganamos? Ay, todavía no No, Pac-Man Ay, nos hizo Oh, vamos a pelear pelota contra pelota Así era el final del Pac-Man War original de la PS1 Así era la batalla Así por el pulgar arriba LSD LCC Dani Pinche Tockman Ah, era un fantasma adentro Era un... No es justo ¿Por qué nadie anima a los fantasmas? Perdona por secuestrar a tu familia Y eso Eso lo justifica todo ¿No? La helga Vale, toda nuestra familia que hemos liberado ¿No? El profesor Manuel, gracias por pulgar arriba Feliz cumpleaños Estamos de cumpleaños muchachos Recuerden Un pastel de cumpleaños ¿Y ahora? ¿Hemos terminado otro juego? Oh Si lo terminamos muchachos Y yo creo que al 100% Por lo menos creo que saqué todo No estoy seguro Pero Todo lo de los niveles lo intenté sacar Bonito juego muchachos Bonito juego Lindo haberlo traído A ver ¿Puedo revisar? Ah bueno La última fase A ver A ver qué pasará ahora Vamos a continuar 91% ¿Qué me habrá faltado? Según yo saqué todo ¿Qué serán las cosas que me faltan para el 100%? Según yo no me faltó nada En ningún nivel Modo original Desbloqueado Historia, ver créditos y películas Modo original ¿Será esto? ¿A esto se referá? ¿Se refirá? ¿Perdón? ¿Será porcentaje de esto? El más clásico de todos los clásicos Es que los bonus En sí los saqué todos ¿Cómo me gustan? ¿Qué me gustan? ¿Sí? Me cae cuando queda una pelotita Corre Pac-Man, me pilló Los bonus, sí Algunos no los gané, pero siempre eran los mismos Yo creo que esto Jugar esto Vamos a ver hasta dónde llegamos Es rápido Me atrapalo ¿Tiene que haber pulgado arriba, Jesús? Vamos a ver si es esto, si me da algún porcentaje Ahora esto no va a durar nada Iba por la naranja Game over Volver a la isla de los fantasmas, ¿puede ser? No sé qué me habrá faltado, pero según yo saqué todo Bueno, me salió ahora este, el clásico del Pac-Man Y todo Inicio, prólogo, clímax, final 1, final 2, crédito Pues a ver Bueno, ya No, sí, un 91% No sé qué me habrá faltado No sé si habrá como etapa oculta O una etapa oculta, qué sé yo La verdad no lo sé Pero según yo saqué todo No sé qué me habrá faltado Pero bueno, lo importante es que lo terminamos, ¿no? Enhorabuena, cariño Por fin me has derrotado a Tocuman, menos mal Bueno, voy a saber cuál es la pista Vamos a dejar este directo hasta acá, muchachos Espero que les haya gustado En un ratito más comenzamos Super Mario Maker 2 Así que nada Se los agradezco Gracias por los pulgones arriba Gracias por la compartida Gracias por acompañarme En otro juego retro Terminado Bueno, retro, moderno Y nada, muchachos Ya vamos a estar preparando La siguiente serie Que ya como terminamos Pac-Man Se viene otro jueguito ¿Cuál es, cariño? Ya lo van a saber Momentariamente nos retiramos Y nos vemos en un ratito más Cuídense, muchachos Nos estamos viendo en Super Mario Maker ¿Cómo está el tiempo por allá? Hay 10 grados solamente Está haciendo frío Pero no ha llovido ni nada Manhattan Nos vemos al ratito ¿Qué vas a jugar después, Mario Maker? Nos vemos Nos vemos El juego que viene después de este Es sorpresa Chau, chau, chau Cuídense, que estén bien Bye, bye